Música 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 Es el cumpleaños de Jorgito que le cae Gracias a todos por venir el cumpleaños de Convito. ¿Qué tiene 50? 50, ¿eh? ¿Cómo? Vale, tengo que irnos a otra cosa. Y nada, pues estamos haciendo un cierre de ciclo de muchos años de criatura que hace un porrón de años y empezamos a juntarnos. Y nada, pues estamos muy contentos de hacer el cierre. No sé si es el último o no, pero muy contentos de hacerlo con tanta gente, tantas que las conocía. Igual para los que se ha dado. Bueno, muchas gracias por haber venido a todo el mundo, así de a gusto. ¡Lombo, loco! ¡Lombo, loco, loco, los agaracos, eh! ¡Eeehhh! ¡Darán, todo el mundo! ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! Porque me daña No pides en el especial de mi madre Ya que no lo hago en los dedos Y por qué es eso? Ya tuve por imparde Que a las maestres Por imparde Una victoria de las paredes Que me atrapa en las prisiones Y ahora Tienes un poco bastante Siempre hay más constante ¡Suscríbete! 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 Sí, es que si ahora sí hubo el pequeño, ¿no? Pero... Dispada las líneas de su alma puede separar su miedo de alcanzar su crimen. Toda la vida, suванYo, alfaggio de mi mentira, olvidar temas son problemas más recientes you need. ¡Quema! ¡Quema! ¡Lucha la línea! ¡Lucha las balas a través de tu dignidad! ¡Quieres a él encontrar un lugar! ¡Y para! ¡Las líneas de su paz! ¡Las líneas de separa! ¡Somos, somos, somos, somos! ¡No es que! ¡Los puntos del centro! ¡Las alejas por la puerta! ¡Lucha la vida! ¡Las las balas a través de tu dignidad! ¡Apondrá la vida! ¡Las líneas de separa! ¡Las líneas de separa! ¡Las las balas a través de tu dignidad! ¡Quieres a él encontrar un lugar! ¡Lon! ¡Gracias! 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 los dos de la mano en las palas de esas fuerzas que están está sobre mí está sobre mí Tú estás Tú eres yo Yo no Para que no sea la atención, no despide más No despide más Para que no sea la atención La otra cosa no puede esperar Siempre sabiendo que somos los que dais de cara Puedes esperar y hacer así Gracias ¿Sí o no? ¿De gozar el grito? Si no, Dios te vuelve a la izquierda Lo he dejado ¿Sí o no, Dios te vuelve a la izquierda? ¿Sí o no? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Ven tú que es tú! ¡Ven tú, no te cargas! ¡No me caigas ¡Ven tú! ¡Tú miras! ¡ Curtirá! ¡Púítame la corpita! ¡Aquí no te ríes! ¡A tu momento cagucho! ¡A tu mano meленas! ¡Ven ti a descubrir! ¡Diéndolos que amazedan! ¡Nos le pánate! ¡Desunos le pánate! Y más, dentro de la casa, por la vida de ti más, Justo de tu alma, y no deja ni ver en la casa, Los datos, los vidas, los vidas, los vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Se Francescuerdo! Fuerza de roja, de roja Inoculada Saca este pueblo, no viva el negro Para utilizar Solo Ligar puentero Chicano e Unzip Milan Las demás Un終 voce O Unidade Recordado Unido Largue Haga Var La final, la final, hasta paz y la realidad Condenados por libertad Lo que nos dice ya te quiere Ya te quiere, ya te quiere Ya te quiere, ya te quiere Se desvile de la vida De sus hijos a fe Puede ser de los pies Recolar la realidad A la final, la final, hasta paz y la realidad Condenados por libertad Lo que nos dice ya te quiere Ya te quiere, ya te quiere Ya te quiere, ya te quiere Se desvile de la vida De sus hijos a fe Puede ser de los pies Se desvile de la vida La final, la final, hasta paz y la realidad ¿Quieres de los pies? 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 Si no te quiere, ya te quiere ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 Es lo que nos devastas Tengo la batalla Las más conquistas Tengo la batalla Es lo que me hizo es lo que yo Se me pierde Se me pierde Por la vez He'll die He'll die He'll die He'll die He'll die Te i words He'll die It's better fib Muhammad y body fern Even Yeah ¡Aquí está! 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 Ya me caen, me caen, me caen por el estilo Más que en el dolor es cual, yo me gusta mi voz Ya me dispáreme, me haces un día en fe Ya me dispáreme, me haces un día Para qué me da, hermana Cuando yo sé que es la verdad De mi sol es que se entiende De mi sol es que se entiende De mi sol es que se entiende El hombre no es que se entiende Sen de musc 그건 des artistas builtotos del mundo De mi sol es que es respiro Por donde creo que es que Caso De mi sol es que se entiende ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí o no! ¡Tú viste a verlo! ¡Vecido! ¡Violencia en mí! ¡Reinando alrededor! ¡Vecido! ¡No le pide! ¡Reinando alrededor! ¡Vecido! ¡Vecido! ¡Aquí o no! ¡Buscar una calidad con! La canción ¡me sacanse en la funda! La piscina ¡me cierra ti lo resumida! ¡Resumida! ¡Vacido! ¡No! ¡Vacido! ¡No! ¡Hacido! ¡No! ¡Vecido! 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 ¡Y duro! ¡No! 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 ¡Vecido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!